La bomba del gobierno de Milay que presentó los 10 puntos del Pacto de Mayo Para estar firmando este Pacto de Mayo, donde de nuevo el gobierno tuvo que hacer concesiones El lunes en el Pacto de Mayo, en Julio, vas a tener a 19 de 24 gobernadores O sea, en ese clima de tironeos, tensiones, insultos, malestares y demás Hostilidad Ahí también el rol de Franco de nuevo es importante Lo vas a tener a 19 confirmados, 17 confirmados, hay dos que todavía no confirmamos ¿Tenés los nombres? ¿Quiénes no? ¿Quintela? A ver qué tenemos del Pacto ¿Kicillof y Quintela? Ya está claro que no Y después los otros tres que son de los que están lejos del gobierno Que son Infran, Silioto de La Pampa y Melilla de Tierra del Fuego Los dos que todavía no confirmaron, pero dan por casi seguro que están Pasalacua de Misiones y Zamora de Santiago del Estero Que estuvo ayer, hay que ver algunos de los patagónicos, hasta ahora todos dijeron que sí Pero hay que ver si alguno dice que no, pero la lógica es que estén para estar firmando este Pacto de Mayo Donde de nuevo el gobierno tuvo que hacer concesiones Nadie le da una envergadura que dicen esto va a refundar el país Pero son 10 puntos que, dos puntos tuvo que cambiar A ver, a ver, los vemos los puntos, pero cuáles son los cambios me interesa Cuáles son las concesiones que hizo el gobierno En relación a los puntos del Pacto, ¿cómo los llamamos? El Pacto de Mayo El Pacto de Mayo en Julio Tenemos por ahí los puntos principales porque algunos fueron negociados No hay que leerlos todos, sino los que, a ver, esos son los que tuvo que hablar El 4 es clave El 4 es el que tuvo que incorporar Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna Con alfabetización plena y sin abandono escolar Algunos, sobre todo el radicalismo, desde el primer día lo plantearon Maximiliano Abad, por ejemplo, desde el primer día Después del discurso del primero de marzo de Milley lo planteó Y después muchos gobernadores, Pujaro también El gobierno al principio dijo que no se negociaba nada Después dijo, bueno, sí, vamos a negociar O sea, ese es uno, la educación como punto Y los demás estos... Otro, en el punto 6 hay un cambio Que es la última, cuatro palabras Que padecen las provincias A ver, ¿por qué? Eso no estaba antes Era la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos Para terminar siempre con el modelo extorsivo actual, punto Y ahora le agregaron que padecen las provincias Es un centro también a las provincias Y es una señal política importante y económica importante Si vos pones esto, lo que estás diciendo es que la coparticipación actual Los principales beneficios son las provincias Entonces que tenés que cambiar un esquema de nación recibiendo más Menos, digo, y provincias recibiendo más Quizás esa es la línea por la cual puede ir la discusión de la coparticipación Hay más Y hay más, en los siguientes puntos En el punto 9 también hubo una eliminación clave Una frase clave El punto 9 es el de reforma previsional Dice que le dé sostenibilidad al sistema y respeta a quienes aportaron Y decía antes Y le dé la posibilidad de tener una jubilación privada a quien lo desee Eso lo sacaron Sacaron lo de jubilación privada Cuando uno pregunta en Casa Rosada te dicen Y le sacamos para conseguir más firmas Después obviamente verán en la negociación Pero la lógica AFJP Para muchos era un freno Decir esto yo no lo firmo Porque jubilación privada remite a las AFJP Y Casa Rosada dijo Borremos jubilación privada del medio ¿Y qué salió, Gaby? ¿Entró educación y qué salió? Salió reforma política Una pregunta Reforma política era uno de los puntos que estaba dentro de los 10 Salió porque ya saben que puede ir por otro carril Que no lo necesitas ahí De hecho va a ser un proyecto que envíen En las próximas semanas van a enviar el proyecto de reforma política al Congreso El vocero presidencial presentó este miércoles los 10 puntos del Pacto de Mayo Convocado por Milay para el 9 de julio en la provincia de Tucumán A través de las redes sociales Se enumeraron los principios para la firma del nuevo pacto fundacional Tras la aprobación de la ley Bases En la mesa de la Nación Más Se confirmó la presencia de 19 de 24 gobernadores Con los zurdos de Kicillof y Quintela Que rechazaron la invitación ¡Suscríbete al canal!